Y atención que desde hoy la IPS de Promedan en su sede centro conocida como Clínica Central Fundadores dio apertura a los servicios de urgencias, hospitalización y cirugía. Estos servicios fueron habilitados recientemente por la Dirección Seccional de Salud de Antioquia tras una visita de inspección. Recordemos que desde el pasado 1 de octubre la IPS de Promedan tomó en arriendo la totalidad del edificio donde funcionaba la clínica Medellín. En 12 años de funcionamiento la IPS de Promedan ha atendido 900 mil usuarios de diferentes IPS en Antioquia y Córdoba.